Continuando con esta cobertura especial de las elecciones generales aquí en España, también nos hemos trasladado hacia la provincia de Toledo. Allí se encuentra un dominicano que es candidato al Senado de este país por las listas del partido por un mundo más justo. Me refiero a la cola antigua que también esta mañana ha ejercido su derecho al voto. Veamos este contenido que nos ha enviado desde Toledo. En el día de hoy hemos acudido a nuestro recinto electoral aquí en Toledo a ejercer nuestro voto como ciudadano español y como candidato por el Senado de Toledo. Hemos notado una gran cantidad de votantes de diferentes etnias, desde luego españoles, los cuales están participando masivamente en lo que es las elecciones de este día. Nos sentimos muy orgullosos de representar desde luego a nuestro país, desde luego a España y también a nuestro partido por un mundo más justo en estas elecciones del 23 de julio. Esperamos ser elegidos como senador de esta provincia y poder hacer lo que nuestros votantes necesitan, hacer política buena para gente buena. Estamos llevando más informaciones a través de esta plataforma desde Madrid España. Soy Castillo de León. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.